Brindar el pensamiento Gotita lluvia de calor Mi culpa no vigí Es por mi culpa, señor Tu bebida, tu memoria Aroma, tierra, agave y sol Yo soy la que le gusta Este castigo me jodó Gota, 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 gotita de mezcal Gota, 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 gotita de mezcal Gota, gota, gotita de mezcal Gota, gota, gotita de mezcal Dicen que tomando piedras La cabeza y el dinero Dicen que tomando piedras La cabeza y el dinero Te mandó a borriaz En Cozotech Cuando el cielo está en el dueño Gota, 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 gota Tío Como toca la barrita Desde el cielo de Oaxaca Y como toca la barrita Desde el cielo deladtil La cabeza y el dinero De la cabeza y alguien La espaceta de прир Syncing Tío Mezcalito, mezcalito, mezcalito de maguey Mezcalito, mezcalito de maguey Mezcalito, 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 mezcal La verdad es el maguey, su espina me está matando La verdad es el maguey, su espina me está matando Acércate el chaparrí, de esta lumbre está quemando Acércate el chaparrí, de esta lumbre está quemando Barrica del palo santo del gusano de espadín Barrica del palo santo del gusano de espadín Samba yotas tus boquitas del sabor que yo vi Samba yotas tus boquitas del sabor que yo vi Cantaba llorón, canto mezcal Cantaba llorar, canto comar Cantaba llorón, canto mezcal Cantaba llorón, canto comar Cantaba y lloró, tanto mezcal Cantaba y lloró, tanto mezcal Gota, 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 gotita de 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 mezcal Gota, gota, gotita de mezcal